El ingeniero Carlos Armando Uribe o el profesor Yarumo, quien hace parte del personal de la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros, dice que su mayor dedicación del tiempo lo hace para televisión con un programa ilustrativo a la comunidad. Ese programa lo que busca es mostrar cosas positivas que hay en el país, ejemplos, pues hay muchos caficultores con muchos resultados, hay que mostrarlos, hay que generar optimismo, hay que buscar salidas, soluciones a los problemas, y ahí vamos produciendo un café de calidad y generando bienestar con toda esta institucionalidad cafetera y por supuesto con ese aporte valiosísimo del caficultor colombiano. La presencia en Sanquiri en la capacitación tiene una meta y un objetivo concreto, anota el presentador. Estamos educando para que ellos se eduquen porque constantemente hay procesos que hay que ejecutar y en este momento estamos en una actividad muy importante que está direccionada por la Gerencia de la Federación, que es recuperar la producción y para recuperar la producción hay que renovar, para recuperar la producción hay que fumigar contra la arroya, para recuperar la producción hay que fertilizar y eso exige una serie de enseñanzas tecnológicas y entonces lo que estamos haciendo aquí es capacitando a estos extensionistas para que todos contribuyamos a recuperar la producción. La jornada busca apoyar la creatividad e iniciativa de los extensionistas que trabajan con los productores de café en sus medios. Lo que hacemos nosotros es diseñar una serie de estrategias que tienen como diferentes formas de enseñar, metodologías diversas, entonces hablamos del día de campo, hablamos de los concursos, hablamos de las visitas a finca, hablamos de las demostraciones de métodos, demostraciones de resultados, cómo se habla en público, cómo se escribe, cómo se expresa, cuál es la gesticulación, cómo se camina, es decir, toda una serie de elementos para que ellos sean muy buenos comunicadores y sean verdaderos vendedores. Gracias. 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 Gracias.